Las relaciones de amor y amistad son muy importantes en nuestras vidas y esto ha motivado a que muchas disciplinas intenten descubrir todos los beneficios que podemos obtener a través del amor y de la amistad. Y como un detalle vale más que mis palabras, el día de hoy te enseñaremos a hacer una linda manzana con material reciclado y con la compañía de un buen amigo. Así que toma el lápiz y papel y hazlo tú también. Amigos, como siempre les damos la bienvenida a nuestro segmento de manualidades y como pueden ver estoy muy bien acompañada con Sebastián del programa Pibra Tierra Paraíso. Bienvenido Sebastián. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy contentos porque desde ya vamos a celebrar el día del amor y de la amistad. ¿Qué te parece? Este día tan esperado por las parejas piranas. Están acá ya, ya se van llegando los mails con los regalitos, las ofertas por el día de los enamorados. Ah bueno, pero tú sabes mucho de esto, me imagino que entonces ya estás preparado para mañana. Un poquito, un poquito. Todavía falta, todavía falta. Bueno, pero mira, por ahí yo te voy a enseñar a hacer una manzana roja bellísima, donde no solamente vas a poder colocar bombones, sino que también puede ser decorativa. Claro, puede ser y con eso completo mi pack de regalos que son para el día de mañana. Bueno Sebastián, pero ya no hablemos más y nos vamos de inmediato con los materiales de precio. Adelante. Botellas de plástico, spray, pistola de silicón, guantes, hojas de color, tijeras y marcador. Bueno Sebastián, vamos a iniciar ya a cortar primero nuestras botellas, que sería el primer paso. Me parece perfecto, empecemos. Mira, para eso vamos a utilizar el cúter y tú me ayudas por acá. Siempre tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en casa. Con los dedos. Los pequeños pueden hacer estas cosas como sean fáciles. Pero hay que tener cuidado ahí con los niños en casa. Vamos cortando. Es importante destacar que vamos a cortar uno por la parte más gruesa y la siguiente botella vamos a cortar un poco más fino para que pueda encajar nuestra bombonera. Mira, ya tenemos entonces las dos partes de abajo de nuestra botella. Muy bien. Y como puedes ver encaja a la perfección. Se mueve un poquito pero es normal y sobre todo porque cuando lo pintemos va a quedar un poco más gruesa. Perfecto. Ahora vamos a colocar... Es el trabajo de higiene para hacer. Y que también es decorativa, ¿sabes? De todas maneras, queda perfecto para la casa y guardar un cofrecito y una cosa así. Vamos a colocar periódico en nuestra mesa para protegerla porque ahora vamos a pintar. Vamos a usar el spray. Y esta pintura tú sabes que es bien difícil de remover después de a donde cae. Sí, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Te doy un par de guantes porque siempre también debemos protegernos nuestras manos. Perfecto. Sebastián, ahora vamos a pintar ya nuestras partes de la manzana. Muy bien. Yo voy a pintar un lado y tú pintas el otro. Ya saben, tenemos que tener muchísimo cuidado. Como puedes ver es súper fácil. También es recomendable no colocar muy de cerca el spray para que no vaya a chorrear per la pintura. Y ahora te toca a ti. Muy bien, perfecto. Te cuento que mi papá tiene un negocio que es una ferretería. Entonces, de chiquito nos gustaba con mi hermano robarnos los sprays y andar pintando las paredes de la casa. O sea que para este domingo harás bastantes manzanas. Me va a servir, me va a servir la experiencia esta. Bueno Sebastián, vamos a esperar unos minutos a que seque la pintura y así poder terminar nuestra linda manzana. Me parece perfecto, un poquito de paciencia. Bueno Sebastián, ya hemos limpiado nuestro mesón y ya nos hemos quitado los guantes. Ya estamos listos para dar el siguiente paso. Mira, ahora vamos a hacer la hoja. Nosotros vamos a dibujar una hoja a mano alzada. Muy bien. Vamos a hacerla un poquito grande. Qué bien, ¿qué tal dibujo? Sí, ¿verdad? Perfecto. Esta es la práctica. Y vamos a cortarla. Creo que se te ha hecho fácil esta manzana. Ha estado bastante fácil, la verdad es para que lo hagan en casa también. Son materiales reciclados. Y que uno también puede hacerlo en familia. Claro, como un pasatiempo dominguero tal vez. Eso es correcto. Y bueno, propio en esta oportunidad, el Día del Amor y de la Amistad. Y justo cada domingo. Sí, ¿verdad? Genial. Mira, ahora vamos a traer nuestra manzana. Muy bien. Y como lo habíamos dicho anteriormente, la parte más alta será la base de nuestra manzana y la parte más chica será la tapa. Vamos a colocar ahora con la ayuda de nuestra pistola de silicón un puntito de silicona en la parte de arriba. Y Sebastián, tú colocas la hoja. ¿Te parece bien por aquí? Ajá. Y así nos permite doblarla un poquito. Muy bien. Y que quede levantada. Y como puedes ver, Sebastián, ya tenemos lista nuestra manzana para el Día del Amor y de la Amistad. Ahora llenarla de bombones. Por supuesto, ¿verdad? Les invito a todas las personas a que los vean domingo a domingo en su programa Pura Tierra Paraíso. De todas maneras, tienen que vernos todos los domingos. Estamos en verdad haciendo unos turísticos, unas horas turísticas bien bacanes por todo Pura. Y de todo, tenemos de todo. Así que no se pierdan el programa todos los domingos a la una de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, acerca a nosotros esta linda manualidad para el Día del Amistad y, por supuesto, del Amor. Muchas gracias. Espero estar de vuelta pronto, pues, una fecha o de repente ustedes nos acompañan a una nota de Pura Tierra Paraíso. Ah, qué bien. Por supuesto, las puertas de nuestro segmento de manualidades y de nuestro programa siempre estarán abiertas para todas nuestras amistades. Te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Pura Construye. ¡Gracias!